Bueno, hablar del espíritu, hablar del cuerpo, como lo señala la misma escritura. Partimos primeramente porque en Génesis, ya, en Génesis capítulo 1, todo lo que tenga que ver con el versículo 27, ya, 1.27, ¿cierto? Ahí se habla de creación, creó, creó Dios. Observe bien eso, creó Dios. Y luego dice, varón y hembra, los creó. Entonces lo hizo a imagen de Dios, a semejanza de Dios. Eso es importante, de que, ¿qué es lo que es, ya, imagen y semejanza? Dios es espíritu, por ejemplo. Entonces, ¿qué imagen? ¿Qué imagen tiene Dios? Ya, no, Dios no tiene ninguna imagen. Nadie puede decir, yo he visto la imagen de Dios. No existe la imagen de Dios. Dios es espíritu. Entonces, pero cuando hizo varón, el hecho de ser varón, entonces fue hecho, como lo dice después, el apóstol dice que Adán, ¿cierto? Vamos a notar aquí, Adán, es figura del que había de venir. ¿Ya? Figura del que había de venir. Esa palabra venir puede ser tanto que viene a la tierra, como también en los cielos le ven venir, porque los cielos también le vieron venir, le recibieron. Ahí entonces entramos ya a palabras eternas, palabras que no están en la Biblia, esas están escritas en los cielos, y allá lo que está escrito en el cielo, se refiere también que allí le esperaban. ¿Sí? Bien. Por algo había, el que estaba sentado en el trono, tenía un libro en su mano, y se esperaba que alguien pudiera tomar ese libro y desatar los sellos. Y no fue encontrado nadie indigno. Pero por algo se sellaron eso, se escribió y se selló. Y si está escrito y sellado, es peligroso que no se desaten. Peligroso para nosotros en este caso. Entonces, pero sin embargo, al desatarse, no tan solo permite varios sucesos, acontecimientos que pueden ser para muchos apocalípticos y desastrosos. Para nosotros, la iglesia, la amada, la rescatada, la guardada, la protegida, por eso vino, para eso nació el sol de justicia para nosotros. Para nosotros, el libro de Apocalipsis es valioso, es maravilloso, porque tal vez podemos ver muchas sentencias allí, muchos acontecimientos que son desastrosos, pero para nosotros es gloria, maravillosa gloria. Vemos nosotros, por ejemplo, al ver, por ejemplo, la iglesia, en el libro de Apocalipsis muestra la iglesia, y que el que está en medio de la iglesia, se mueve en medio de todos los candeleros, entonces, por lo tanto, va a estar hasta el fin, se cumple. A pesar que cada candelero es una luz puesta en su lugar en el mundo, con un cierto fin, un propósito, pero aquel que le dio esa luz no deja de estar presente, sino que está presente. Que a pesar de la descripción que hace, ¿cierto?, la palabra de Dios con respecto a cada ángel o a cada iglesia, la situación, la condición en la que está, no la abandona, no la deja. ¿Sí? A la iglesia tibia, arrogante, claudicante, que es la iglesia de la Odisea, le dice, pero yo te aconsejo que de mí compresor lo refinado. Es como haciendo un llamado a hacer volver. Entonces, por lo tanto, es glorioso para nosotros leer el libro de Abogalice, es maravilloso. Pero si nosotros no estamos convertidos a Cristo, entonces todas esas sentencias que están en los libros de Abogalice es un desastre para todos, para todos nosotros, si no nos convertimos. Pero si estamos en él, la simiente está en nosotros, entonces nos guarda, nos libra y nos hace pasar por todo este valle de sombra, pero sin temor a la muerte, sino al contrario, recibiendo todos los beneficios que nos brinda esta palabra que hemos de guardar. Por eso se pide que nadie le quite ni le agregue, porque no es necesario agregarle, ni tampoco quitarle. No tengamos miedo, ni omitamos nada del libro de Apocalipsis, porque en realidad es una tremenda bendición para nosotros. continuamos con esto, entonces decimos que Génesis 1.27, entonces se crea el hombre interior, se crea el hombre, varón y hembra, ahí tenemos, entonces tenemos al hombre exterior, o interior, perdón, interior, que es espíritu. Nosotros somos espíritu, por eso que hablamos espíritu, alma y cuerpo. Pero lo segundo fue el cuerpo. A pesar que el orden es espíritu, alma y cuerpo, sin embargo, se menciona en Génesis el espíritu, y luego la formación del cuerpo, en Génesis, anotamos acá, en Génesis 2.7, versículo 7. Y ahí habló de formó. Entonces, uno es lo creado, otro es lo formado. Coloquemoslo aquí. Lo creado, luego lo formado, lo que tiene forma. El espíritu no tiene forma, nadie puede ver esa forma, ni esa imagen, pero hay algo que sí tiene. Y observe bien de que las aguas produjeron, la tierra produjo, todo, todo recibió el mandato de Dios, la voz de Dios, que ordena que se, que se, que la tierra, cierto, produzca, y produjo seres vivientes, de todo tipo de animales, las mismas aves, desde las aguas, todo, todo está saliendo de la materia prima, de la materia prima, que es el agua, y que es la tierra. De ambas materias primas, sale, cierto, la, todas las especies, todo lo que existe, las aves, como las bestias. Pero del hombre, del hombre, no, no hay una voz, una voz que diga, la tierra, produzca un ser viviente, o un hombre viviente, un alma viviente, no, sino que Dios mismo, Él, formó, del polvo de la tierra, así dice el texto, Él formó, no fue, que la tierra produzca, la tierra no recibió, una orden, sino que ahora es Dios, es Dios, formando, no es Dios, ordenándole, a una materia prima, que se forme como tal, ya, cuando la tierra produjo, produjo seres vivientes, nació la vaca, nació el caballo, ¿me entienden?, nació el mono, se produjo la tierra, la tierra produjo, ya, y cuando produce, no tan solo la forma esta, de los seres vivientes, sino que inmediatamente, vida, vida, vida no consciente, vida no, no inteligente, ya, sino que atados a otras, a otras cosas, que tiene la naturaleza misma, para, en este caso, sobrevivir, abrirse paso, en la existencia, y, mientras que el hombre, fue formado, fue formado por Dios, y, cada detalle que tiene el ser humano, el cuerpo, lo que sea, la forma incluso, está hecha por Dios, y no, porque la tierra haya producido, sino que Dios lo formó, y a esta forma, de un cuerpo inerte, ya, que estaba un cuerpo sin vida, Dios sopla, sopla en su nariz, aliento, el aliento, aliento es viento, viento es espíritu, o sea, Dios había creado al hombre, creó al hombre, siendo espíritu, y ese hombre creado espíritu, es el soplo, que entró, en este cuerpo exterior, y cuando ese cuerpo exterior, inerte, ya, cobra vida, entonces, lo que le dio vida, fue ese soplo, fue ese hombre interior, de donde radica la inteligencia, ya, el raciocinio, todo eso, entonces, y se produce un alma viviente, que no es lo mismo, el alma, o el espíritu de vida, que tiene cada animal, es diferente, porque acá, creado, formación, donde Dios tiene el cuidado, y sopla, no saltó a la vida, así nomás, como por naturaleza, no, 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 está diseñado, está hecho, y por eso, el hombre se convierte, entonces, en un alma, alma, o sea, porque el cuerpo, ahora tiene vida, la vida está en su sangre, o el alma, ¿ves? Entonces, y vemos, así como se dice, de Raquel, que cuando salió su alma, del cuerpo, el cuerpo fallece, porque ya no tiene, no tiene esa alma, no tiene la vida, a eso se refiere, la vida, pero la vida, la otorga, el espíritu, que entra en el cuerpo, y eso le da, principio, el corazón late, y empieza a bombear, y envía la sangre, a todo el cuerpo, pero el principio, de movimiento, el principio de la vida, fue, en este caso, el espíritu, que es totalmente diferente, a un animal, ¿ves? que también respira, que también tiene vida, ¿ya? Pero, el hombre se vuelve, un ser consciente, ¿ya? Y ahí está, por eso se habla de alma, entonces, el alma, está, digamos, por causa del pecado, está, entre el deseo del espíritu, y el deseo de la carne, ¿ves? Carne y espíritu, entonces, el alma, que es una vida, completamente consciente, ¿ya? ¿Sí? El, esta, tiene, un hacer, un decidir, es una cuestión, más profunda, este asunto, cuando nosotros, tenemos, decisiones, que tocar, por eso que, nuestro hermano, toca, y nos cita, la palabra, aunque no nos dio, la cita bíblica, solamente, nos dijo, el alma, que pecare, esa morirá, claro, eso lo encontramos, nosotros, en Ezequiel, ¿ya? En el capítulo 18, si ustedes se ponen a leer, bastante, lo que es el capítulo 18, no tan solo este verso, que es el verso 20, el alma que pecare, esa morirá, el hijo, no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia, del justo será sobre él, y la impiedad del impío, será sobre él, eso es lo que, ese es el verso completo, 18-20, pero antes del 18-20, antes del verso 20, viene hablando, cierto, por ejemplo, y si dijeres, porque el hijo, no llevará, el pecado de su padre, ¿ves? porque el pecado del padre, no, no es un asunto genético, tal vez, científicamente, pueden descubrir, que genéticamente, la persona, tiene la misma enfermedad, que su padre o su madre, la heredó de su madre, mayormente, casi se hereda de la madre, entonces, si yo tengo diabetes, es porque mi mamá tuvo diabetes, y así, entonces, hay cosas que se, se heredan, en la forma genética, ¿sí? por eso que la palabra, generar, o generación, o, o engendrar, entonces, todo tiene la palabra gen, ¿sí? entonces, hay un asunto genético, pero cuando se trata del alma, aquí no está hablando del cuerpo, aquí ya no está hablando de, de, de lo genético, está hablando de, de, de algo, mucho más, está hablando de una voluntad, donde ahí se mueve, el que es justo, el que es impío, entonces, es una cuestión que viene desde adentro, hay gente que, que aprende a hacerlo malo, pero no es malo, lo aprende, fue su forma, de vida, le enseñaron, pero, de pronto, se retracta, está ahí, en, en conflicto, con respecto a la maldad, que le enseñaron a hacer, y él no lo quiere hacer, entonces, ahí vemos nosotros, esa parte consciente del ser humano, entonces, por eso que, eh, el alma que pecare, o sea, porque, por ley, estaba el hombre atado a eso, de que, el pecado del padre, se iba a hacer, como responsable, digamos, cuatro generaciones después, hasta la cuarta generación, pero, leamos un poco más, del capítulo 18, a ver, dice, pero si este engendraré hijo, el cual viene, todos los pecados, que su padre hizo, y viéndolos, no hiciera según ellos, mire, el hijo, a pesar que haya sido engendrado, por un padre pegador, un padre alcohólico, un padre, un padre, digamos, malicioso, delincuente, asesino, usted, usted, colóquele, todo, las cosas malas, que puede tener un padre, y este engendró hijo, ya, pero el hijo, a pesar, aún, de ver, o de ser, tal vez, influenciado, como dicen algunos, no hiciera según ellos, o sea, no hiciera lo mismo, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos, a los ídolos, de la casa de Israel, la mujer de su prójimo, no la violare, no la violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, alambiento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartece su mano del pobre, o sea, de no hacerle daño al pobre, interés y usura, no recibiere, guardare mis decretos, y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá, por la maldad de su padre, de cierto, vivirá, o sea, no es algo que se puede heredar, tal vez la costumbre, sí, puede ser, puede ser la costumbre, puede que, pero de pronto, hay un cierto grado, de rebeldía, digamos, a la costumbre de su padre, y a todo aquello, producto de que tiene un alma, y entonces, ahí es donde radica, o sea, todos los demás, te pueden influenciar, puedes tener genéticamente, una herencia, ya, pero, la maldad, la impiedad, o ser justo, ya no proviene de aquello, y eso te puede llevar, y decir no, y te detienes, por eso, atendemos al llamado, por eso el ser humano, atiende al llamado, porque si esto hubiese sido, genérico, genético, y todo este asunto, heredando estas cosas, entonces, nadie, habría podido, caminar en justicia, nadie, de verdad, porque, el hombre se puso malo, se volvió malo, y habríamos heredado, pero, la maldad no es, genérica, en el sentido, de que haya venido, por los genes, son otras cosas, lo que viene genéticamente, son otras cosas, ya, son enfermedades, sí, características, características, por ejemplo, ojos azules, bueno, no estoy hablando de los míos, pero, puede ser, algunos rasgos, alguna, manera, alguna forma, de caminar, de sonreír, de poner, de tener una parada, se para igual que la mamá, o se para igual que el papá, y así, montones de cosas, que pueden ser, heredadas genéticamente, que no tiene que ver, ni siquiera por costumbre, porque por costumbre, nadie va a tener, una parada, una apariencia física, tal y igual, como la de su padre, por el simple hecho de costumbre, no, esa es otra cosa, entonces, por eso que una parte dice, las malas conversaciones, corrompen la buena costumbre, entonces, entonces, la otra son las costumbres, lo otro es genético, y lo otro es, cuando decisión propia de cada uno, la decisión propia, el alma, el alma que pecare, por eso que, el hombre ya no morirá, por el pecado de su padre, que, la muerte, no es producto que Adán pecó, no, tú vas a morir, por causa de tu pecado, no por el pecado de Adán, ¿ves? porque no hemos pecado, a la manera de Adán, porque nadie de nosotros, tuvo la misma oportunidad, que Adán, por ejemplo, nadie de nosotros, nació en un paraíso, y que nosotros, decidieramos, comer, de qué fruto comemos, no tuvimos la misma oportunidad, que él, entonces, el pecado de Adán, es diferente al nuestro, pero tampoco podemos decir, es injusto, que yo, que yo, haya sido, culpable, de un pecado, que yo no hice, porque esto fue culpa de Adán, y culpa de Eva, llegamos al fondo del asunto, y al final, vamos a terminar, Eva tuvo la culpa, esta mujer, esta mujer, que me diste, por así, como hablando, de una manera despectiva, nosotros, no Adán, porque Adán, nos lo dijo así, de una forma despectiva, pero nosotros, en este tiempo, lo haríamos despectivamente, y de una manera, así como, no sé, de una guerra, de sexo, que hombre, mujer, de género, como lo dicen algunos, en hoy en día, y, pero no, dice, por cuanto todos pecan, y por cuanto todos pecan, ya están destituidos, de la gloria de Dios, así que, por lo tanto, nadie puede de nosotros, decir, no peco, hemos pecado, porque todos tenemos un alma, ahora, si no fuese así, entonces, nosotros podemos decir, bueno, nosotros no tenemos nada que ver, aquí el único culpable, es Adán y Eva, ellos pecaron, y nosotros nacimos pecadores, no, nosotros no nacimos pecadores, nosotros salimos, cierto, atrapados, claro, y tenemos esa decisión, ¿qué decidimos? ¿andamos en el espíritu, o andamos en la carne? ¿qué decidimos? se nos da a conocer una palabra, una ley divina, ¿cómo la tomamos? ¿cómo la vamos a tomar? ¿de qué manera la vamos a poner por obra? ¿vamos a hacerlo suficientemente justo? ¿o lo vamos a tomar como un conflicto de interés y decir, bueno, me interesa, gano algo yo con hacerlo? y de pronto, ya no es por amor, por amor a la ley, por amor a Dios, por amor al mandamiento, sino lo hacemos por conveniencia, por sacarle partido, entonces, cambia completamente, entonces, por eso que Dios no quiere la muerte del impío, porque, no es que Dios tenga una fe en el hombre, sino Dios tiene fe en lo que él creó, en lo que él hizo, y la vida que le dio al hombre, entonces, por lo tanto, no quiere la muerte del impío, el impío también tiene la oportunidad de arrepentirse, de volverse de su mal camino, y eso, oiga, eso es maravilloso, es muy lindo, muy precioso esto, de poder ir mirando al alma, ya, de todos nosotros, y que, hay muchas cosas, muchas cosas que se pueden, hacer, por influencia, por herencia, una herencia genética, en este caso, pero otra, es por el alma, cuando el alma termina oyendo la voz de Dios, y va en pos de sabor, la cosa cambia, entonces, eso es la fe que Dios tiene, en sí mismo, Dios tiene confianza en sí, de lo que él hizo, y lo que le dio al hombre, lo que le dio al hombre, el hombre puede convertirse, el hombre puede cambiar, el hombre puede transformarse, por eso la escritura, luego dice, transformados por medio de la renovación, de vuestro entendimiento, de vuestro entendimiento, porque entendemos, un animal no entiende, le puedes hablar mucho, y no va a cambiar, ¿ves? sí, pero, nosotros sí, porque, tenemos un alma, un alma, que algunos han llegado a decir, ¿ves? ahí está el libro albedrío, así han llegado, a decir algunos, que en realidad, es para discutir ese tema, pero, y no me pregunten tampoco, no me gusta hablar, de ese libro albedrío, porque, algunos llegan a, a un punto, tal, que, que, que en realidad, no, 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 no es grato, oír a veces las opiniones, las posiciones, de ciertas temáticas, ya, bueno, no era para contestarle, porque, se cortó la llamada, eh, el espíritu, el espíritu, ya, tenemos, ya, separamos nuevamente, espíritu, vamos a hacer, una separación acá, y abajo, colocamos alma, y cuerpo, 2160, 2160, entonces, el espíritu, es indestructible, el espíritu, no muere, el espíritu, no se destruye, el espíritu, no se condena, por eso dice, el alma que pecare, y estos otros dos, alma y cuerpo, la escritura dice, habla de que pueden ser arrojados al infierno, ¿ya? pero cuando habla de infierno, para ser destruido, ser destruido, ¿ya? porque lo que genera, lo que hace al individuo, la persona, es esa, alma y cuerpo, pero, ¿qué produjo esto? el cuerpo no sería sin el espíritu, el cuerpo vive gracias al espíritu, entonces, la existencia del alma, es gracias al espíritu, pero si la persona fallece, el espíritu, vuelve a Dios, vuelve a Dios, pero el alma y el cuerpo, son arrojados al infierno, para ser destruidos, ahora, ¿qué tipo de destrucción, sucede allí? pero el espíritu del hombre, el espíritu, que fue creado a imagen de Dios, nunca, va a ser destruido, sino que vuelve a Dios, ahora, si la persona, camina en justicia, el hombre es salvo, entonces, la persona, resucita, resucita, nuevamente espíritu, pero con un cuerpo transformado, se produce una transformación, una transformación, de tal manera, que ahora, cambia, completamente, la existencia del ser humano, no se separan, no hay una separación, de alma, cuerpo, del espíritu, sino que, nuevamente, hay una nueva morada, por eso, se produce la transformación, para vivir, en una nueva morada, ya, 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 correcto, ok, que estoy recibiendo ahí, un, una, notificación, ya, así que tengo que, ya ir pronto para la casa, para, para estar allí, el, saludamos al 07, 07, 0780, 0780, nuestro, hermano Jorge, de Curalinagüe, 0780, ahí tenemos, 30 llamadas, en el día de hoy, y damos gracias a Dios, por habernos permitido, estar en esta mañana, con ustedes, y poder compartir, lo que, lo que, ya ustedes oyeron, y lo hicimos, entonces, primero, comenzamos por, por la fe, el creer, el permanecer, que sería la confianza, cierto, por eso nos hace permanecer, y eso nos lleva, hacia la obediencia, a la obediencia, ya, que, y, y que damos gracias, también a la pregunta, hermano Claudio, porque también nos permitió, poder también, ver de que, el, el hombre, puede obedecer, puede hacerlo, a pesar, de haber venido, de una familia muy mala, ya, pero, puede obedecer, o sea, ahí estamos hablando, de, de la fe, de Dios, parece raro, que Dios tenga fe, pero ahí, tendríamos que entender, que lo que es la fe, pero Dios tiene fe, no en el hombre, no es que Dios tenga fe, en usted, que tenga confianza, en usted, ya, como que Dios dice, yo creo en ti, que tú puedes, no, no, la fe de Dios, es que, él tiene fe, en lo que él hizo, ve, él tuvo confianza, porque de otra manera, para qué, haber hecho al hombre, y si el hombre, Dios sabía que iba a pecar, porque aún así lo hizo, ve, porque, sabe Dios, que lo que él hizo, era bueno, era bueno, y eso, a través del tiempo, se vio, aquello, ve, y luego Dios nos dio, la forma, de renacer, si, y de poder dar el fruto, que corresponde, y es por medio de Cristo, nos dio la vida, nos dio su simiente, la cual mora en nosotros, y esa simiente, nos guarda, si, guárdese usted, pide esa simiente, que esa simiente, la guarde a usted, hermana, que esa simiente, le guarde a usted, hermano, de tal manera, que no hagamos las cosas, de una manera incorrecta, que siempre, siempre, por sobre todas las cosas, las palabras de Dios, las escrituras, por Dios, son ordenados, los pasos del hombre, entonces, vaya usted a la escritura, porque allí está, de qué manera Dios ordenó, para que el hombre anduviese, si anduviera, el hombre no basta solamente, con no, no hacer los hechos de su padre, que son malos, sino también guardase, los estatutos de Dios, se volviese a la palabra de Dios, entonces, este hombre no morirá, por los pecados de su padre, sino, vivirá, que bueno Dios, que bueno, que sea él el que juzgue, que sea él el que pesa, que sea él, él el que te está dando la oportunidad, él, es el que, tiene la plena confianza, de que un individuo tan malo, un impío, puede volverse de su mal camino, y convertirse, oiga, que tremendo, por eso, somos enviados a predicar, entonces, la voz de la predicación, la voz de la palabra en las calles, va a despertar, a ese individuo, que físicamente lo vemos, como un impío, pero su alma, su alma está sedienta, tiene sed, y cuando oye, cuando escucha, es posible que atienda, y entonces, va a buscar la ayuda, para liberarse, de todas estas malas costumbres, y de muchas otras cosas, que tienen, en sí mismo, y convertirse por completo, al Dios, que lo creó, al que lo formó, al que nos dio vida, porque gracias a él, es que somos un alma, viviente, muy bien pues, llegamos ya, al final, del programa, damos gracias a Dios, y bendecimos, a todos los que nos llamaron, a todos los que estuvieron en sintonía, a pesar que no nos hayan llamado, pero usted está escuchando, ya, desde su casa, bendecimos su vida, bendecimos la vida, de cada uno de ustedes, que les vaya, excelentemente bien, que Dios, les siga prosperando, que Dios, les dé salud, que el bien, y la misericordia, te sigan, todos, los días, de tu vida, él te librará, del lazo, del cazador, y de la peste destructora, que el Dios de paz, les bendiga, a todos ustedes, hijos de paz, y nos despedimos, será hasta mañana, junto con Jesús, a quien estuvo en los controles, les decimos, les vaya bien, y nos volvemos, a reencontrar, en un día, martes, que viene, después el miércoles, jueves, con la ayuda del Señor, Dios nos permita, estar acompañándole, durante toda esta, semana, que recién comienza, y nos vemos,